Bienvenidos a Animalitis. En este episodio, exploraremos a cuatro miembros destacados de la familia Suidae. Acompáñanos para descubrir estas cuatro especies de cerdo salvaje. Comencemos. El facóquero común o jabalí berrugoso es una especie de cerdo salvaje nativo del África subsahariana y tiene una distribución amplia en el continente. Su hábitat incluye sabanas, praderas, bosques abiertos y regiones cercanas a cursos de agua, como ríos y lagos. El facóquero mide entre 90 y 150 centímetros de longitud y alcanza entre 60 y 80 centímetros de altura. Tiene un peso que varía entre 50 y 100 kilogramos. Los colmillos del facóquero pueden alcanzar los 60 centímetros de longitud. Este mamífero está prácticamente desprovisto de pelo, a excepción de una larga crin y de un mechón en el extremo de la cola, que levanta como señal de aviso para sus congéneres cuando huye de algún peligro. Tiene tres pares de verrugas en la cara, que pueden alcanzar los 15 centímetros de longitud. Son omnívoros y se alimentan de una dieta variada que incluye hierba, raíces, frutas, hojas, insectos e incluso pequeños vertebrados. Suelen vivir en grupos familiares de unos 18 miembros. Su esperanza de vida es de entre 7 y 11 años. El cerdo salvaje, conocido también como jabalí, pertenece a la familia Suidae y es un mamífero artiodáctilo. Originalmente, su distribución abarcaba gran parte de Eurasia y algunas áreas del norte de África, pero la influencia humana lo ha llevado a ser introducido en América y Oceanía. Este animal se encuentra catalogado en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más perjudiciales del mundo, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La hembra de esta especie se llama jabalina y la cría recibe el nombre de jabato o jabata. La longitud del cuerpo es de entre 90 y 60 centímetros. La longitud de la cola es de 22 centímetros. La alzada a la cruz es de 65 centímetros. Los machos pesan entre 70 y 90 kilogramos, las hembras entre 40 y 65 kilogramos. También hay que decir que hay ejemplares que sobrepasan estas medidas alcanzando los 145 kilogramos de peso. En Europa es una especie cinegética que no se encuentra en peligro ni amenazada. Los babirusas, también conocidos como cerdos ciervos, son un género, babirusa, perteneciente a la familia de los cerdos, y se encuentran en las islas indonesias de Sulawesi, Tojian, Sula y Buru. La apariencia prehistórica, notable de estos mamíferos, se debe en gran parte a los prominentes colmillos caninos curvados hacia arriba de los machos, que realmente perforan la carne en el hocico. Todas las especies de babirusas están catalogadas como amenazadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En las hembras, los colmillos suelen ser reducidos o incluso ausentes. El babirusa puede tener un pelaje de color blanco, dorado cremoso, negro, leonado o marrón. También puede tener un pelaje muy corto y parecer calvo. La hembra babirusa tiene sólo un par de pezones. La dieta de los babirusas incluye hojas, raíces, frutas y material animal. Su peso ronda los 100 kilogramos. Su altura al hombro puede alcanzar los 80 centímetros. Mide un metro de longitud. Sus colmillos pueden alcanzar una longitud de 20 a 30 centímetros. Su esperanza de vida es de unos 20 a 25 años. El potamoquero rojo representa una especie de mamífero ungulado perteneciente a la familia suidae. Este jabalí africano silvestre habita en áreas selváticas, humedales y sabanas cubiertas de bosques a lo largo de una amplia extensión geográfica que se extiende desde Gambia hasta la cuenca del río Congo. Estos porcinos se alimentan de vegetación, frutos silvestres, raíces, insectos, moluscos, pequeños animales vertebrados y cadáveres en descomposición. Tienen la capacidad de causar perjuicios a las plantaciones. Normalmente llevan una vida en grupos de entre 6 y 20 individuos liderados por un jabalí dominante que incluye 5 cerdas reproductoras y hasta 57 lechones al mismo tiempo. Su llamativo abrigo es de tono rojo, con extremidades de color negro y una franja blanca que recorre su espina dorsal, además de mechones en sus orejas. Los individuos adultos oscilan en peso entre 45 y 115 kilogramos, con una altura al hombro que varía de 55 a 80 centímetros y una longitud corporal que se encuentra en el rango de 100 a 145 centímetros. Los machos son ligeramente más grandes que las hembras. La esperanza de vida de un potamoquero rojo en la naturaleza suele ser de alrededor de 10 a 15 años. Únete a nuestra comunidad y sé parte de un emocionante viaje de conocimiento y descubrimiento. Suscríbete para recibir contenido exclusivo, aprender sobre la vida salvaje y explorar este mundo fascinante.